Cada 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Infancia. En el marco de esta fecha, UNICEF Nicaragua celebró en Bilgui, Puerto Cabezas, con una colorida actividad en una escuela construida por las afectaciones que dejaron los huracanes Eta e Iota en el año 2020, con el propósito del cuidado y preservación de los niños, niñas y adolescentes ante los desastres naturales. En dicho evento hubo dibujos, murales, arborizaciones del centro, actividades deportivas, charlas educativas y ejercicios de preparación ante desastres naturales. Todo esto en el Instituto Nacional Hermanos Costeños de Bilgui. Asimismo, se hizo concientización a la preservación del medio ambiente, en el que una joven estudiante del centro hizo un llamado a la población, a cuidar el medio ambiente, que es una responsabilidad de todos, para tener un futuro con más oportunidades, vivir de manera responsable con el medio ambiente. Los niños y las niñas tienen derecho a vivir en paisajes limpios, seguros y saludables, dijo Vallesca, estudiante del centro. Por su parte, Eduardo Gallegos, representante de UNICEF Nicaragua, destacó que esta jornada contó con la participación, el protagonismo y la valiosa contribución de las niñas, los niños y adolescentes, teniendo presente que todos los días de nuestras vidas debemos contribuir desde los espacios a que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer saludables, felices y desarrollen su potencial en un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Para Noticias 12, Luisa Centeno.